qué tal amigos quiero hacer una pequeña aclaración quiero aclarar que esto de ajustar la palanca o moverla no es para que te acabes tus balatas al 100% es para que te las acabes un 80% por mucho y así muy exagerado 90 porque no te recomiendo que tus balatas te las gastes al 100% ni que lleguen hasta el filito porque lo único que vas a hacer es que tus balatas rayen el tambor y no queremos porque eso te va a salir mucho más caro amigos si ya no tienes balatas lo más recomendable es que te compres unas nuevas qué tal amigos les ha pasado que ustedes le siguen apretando aquí a sus frenos siguen ajustándolos y ya no tiene pues bueno quédate a verlo porque te voy a enseñar cómo ajustar tus frenos y todavía tienes pasta en las balatas pues para seguir aprovechando estas balatas pues vamos te voy a enseñar a cómo recorrer todo esto para que llegue por aquí pues no sé vamos a continuar lo primero que vamos a hacer es con una llave número 14 en este caso para mi moto no sé las de ustedes también si sea la misma o sea otra pero hay que tener las llaves correspondientes y pues bueno hay que empezar a desatornillar ya lo último pues ya nada más es con las manos o la otra es ya nada más poder empezar a quitar esto bueno pues ahora ya es lo último ya nada más con las manos hay que quitarlo pues bueno hay que ponerlas aquí y no se no vayas a perder las piezas siempre tenerlas en un lugar ahora vamos a verificar que realmente nuestras balatas tengan pasta entonces vamos a quitar la llanta aquí abajito te dejo el link de cómo se quita pues bueno vamos a ver si tenemos pasta pues sí amigos si efectivamente si tenemos pasta miren aquí se nota entonces vamos a hacerlas un poco más grandes para que podamos tratar de gastarnos lo que más se pueda de estas pastas ahora el siguiente paso que vamos a hacer aquí no hay necesidad de quitar la llanta simplemente con que tú sepas que tienes las balatas suficiente no 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 quitas la llanta entonces ahora el siguiente paso que vamos a ver es utilizar esta llave y utilizar la medida número 10 para poder quitar este de esta tuerca siempre siempre que quite las tuercas trata de guardarlas en un lugar donde no se vayan a caer siempre que quitemos las tuercas hay que ponerlas en un lugar donde no se vayan a perder ahora el siguiente paso que vamos a utilizar va a ser un desarmador plano porque para hacerle este sí para irlo botando con calma la palanca el momento que tú lo botas vas a empezar a mover este este es el truco cada vez que vayas moviendo esto se van haciendo amplias las baratas o las vas haciendo más cortas eso ya depende de ti pero en este caso vamos a hacer que las balatas las podamos utilizar un poco más las podamos gastar un poco más entonces vamos a tratar de abrir ahora es como jugar con esto ahora lo que vamos a hacer es aquí miren así para que quede como amplio pero si pueden un poco bueno yo lo voy a hacer un poquito más la verdad porque si tiene bastante balata y no se la está comiendo realmente como debe entonces después de que lo coloca lo que vas a hacer es pegarle ligeramente a esto y le irle pegando para que pueda entrar se vaya viendo aquí como entra después de haber colocado bien este que es lo importante ahora sí vamos a colocar las siguientes piezas este tornillo ahora sí se mete aquí en la varilla y colocamos la tuerca correspondiente y ahorita pues ahora también no se nos vaya a olvidar tenemos que poner la tuerca está cuando lo vamos a poner de este lado así le vamos a poner sus tornillos sus tuercas correspondiente le vamos a poner la tuerca que es la de seguridad que eso es muy importante le vamos a poner sus tuercas correspondientes y ahora sí vamos a ponerse lo súper súper importante que esté bien atornillado es vamos a apretarle súper fuerte súper así súper fuerte porque recordemos que estas motos tienen mucha vibración entonces con la vibración luego se caen las mismas tuercas y no queremos algún accidente o algo y pues vamos ajustando las balatas dependiendo hasta lo que necesite pues ya eso es de cada moto no puede ser menos puede ser más pues bueno vamos a probar que realmente el freno ya esté bien ya le pusimos vamos a girar la llanta y le vamos a frenar ahí está vieron otra vez y frenamos ya quedó ya no tenía realmente nada con qué pues frenar pues bueno vamos a hacer otra prueba para que veas qué si te gustó el vídeo no se te olvide suscribirte y darle like nos vemos en el siguiente vídeo